Thinking about the way it was Me hace tanta falta The way you were Tus besos, tus caricias ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? The way it was Me hace tanta falta The way you were Tus besos, tus caricias ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? No entiendo nada Aunque tú estés aquí Te noto a dejar Dime qué pasa aquí No entiendo nada No entiendo nada Y me la paso Preguntando Si yo te quiero Y tú me quieres tanto ¿Por qué diablo es que Vivimos peleando? Siento que tu energía Se va alejando Me la paso preguntando Si yo te quiero Y tú me quieres tanto ¿Por qué diablo es que Vivimos peleando? Siento que tu energía Te va alejando ¡Eh! Veinticuatro horas Watch out the right Yeah Cuando cambiaste El fuego apagaste De tus amigas Desde el final te llevaste Toda esa envidia en ti la sembraste Y en Instagram borracha te desahogaste Dime bebé, ¿por qué no resuelve moquilla de una vez? Entiende que yo estoy pa' ti Sabes muy bien, me duele no tenerte aquí Aunque estés aquí Me la paso preguntando Si yo te quiero y tú me quieres tanto ¿Por qué diablos que vivimos peleando? Siento que tu energía se va alejando Me la paso preguntando Si yo te quiero y tú me quieres tanto ¿Por qué diablos que vivimos peleando? Siento que tu energía se va alejando Siento que tu energía se va alejando No entiendo nada Aunque tú estés aquí te noto alejada Dime qué pasa aquí Y no entiendo nada No entiendo nada Y me la paso preguntando Si yo te quiero y tú me quieres tanto ¿Por qué diablo es que vivimos peleando? Siento que tu energía se va alejando Me la paso preguntando Si yo te quiero y tú me quieres tanto ¿Por qué diablo es que vivimos peleando? Siento que tu energía se va alejando ¿Por qué diablo es que vivimos peleando? Siento que tu energía se va alejando Todos los días ¡Hasta la próxima!